El regreso de la banda nacional Tango India no se llevó a cabo como estaba previsto para el pasado sábado 31 de julio. Lo que pareció un evento normal sufrió muchos contratiempos al punto de suspenderse la presentación de Libélula y Tango India. La única banda que tocó fue Simbiosis. Pasaron algunos comentarios en el momento de que ustedes debes estarán en el rato del régimen, porque en contra de las personas no tienen alguna cosa, y nos acompañaron en el PP para el inicio. Y pues lamentablemente así no vamos a dar. Nosotros somos compañeros de los que nos acompañan estos hermanos, a los que nos den que sufrir, y nosotros les condenaremos los brindantes, y no sé qué vamos a hacer, y así creo que hoy el victor. Aunque no se explicó en público, la principal razón de la cancelación fue el atraso en el horario, ya que había otro evento en el lugar. El chivo se hará luego, aunque no habrá información al respecto hasta dentro de algunos días. Gracias por ver el video.